Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el Tripero Hoy me visitamos con un nuevo video Uno de los videos y uno de los días Que no voy a olvidar en mi vida Y que seguramente ninguno lo vamos a olvidar Porque una final del mundo te la acordas para siempre Y eso es lo que va a pasar el día de hoy gente Jugamos la final del mundo Es algo increíble, en serio Poder ver, no sé, sentir Vivir una final del mundo Es algo impresionante Los nervios y la encinad son terribles también Jugamos contra Francia Y bueno, que más decir del partido de hoy gente Es la final del mundo Esperemos que pase lo que todos queremos que pase Y quiero que ya arranque el partido gente Disculpa si no es la mejor intro de todas Pero necesito que arranque el partido Gente, vamos con la intro, vamos por favor Argentina Vamos con la intro, vamos ¡Te gales, te gales! ¡Pul, por favor de pul! ¡Me apuntó! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Qué lástima, boludo! ¡Qué lástima! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pegarón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Buen fío! ¡Obedo! ¡Peral! ¡Cobre! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Para mí no fue, boludo! ¡Ojalá lo cobre! ¡No, no fue, boludo! ¡No fue el final! ¡Ojalá lo cobre! Además que no lo llamen del bar Parece que lo tira Parece que lo tira ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡La puta madre que lo parió, por favor! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Leo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Leo! ¡Qué bien lo pateó, boludo! ¡Qué bien lo pateó! ¡Bien! 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 ¡Toda! ¡Dale, Macalista! ¡Por favor, Macalista! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Por Dios! ¡Qué bien, boludo! ¡Qué bien le hicieron! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Quién lo hizo? No sé ni quién lo hizo. ¡Di María! ¿Di María? ¡Qué golazo! No sé, pero ¡qué golazo, viejo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué golazo, viejo! ¡Qué golazo, viejo! ¡Qué bien! ¡Bien, bien, bien! No, lo de Messi hoy... Lo de Messi hoy es de otro planeta. Acá arriba, arriba. Menos mal que pasó, grudo. Menos mal que pasó. Bien. ¿Terminó? ¡Buen primer tiempo, papá! Sí, impecable. Muy bien, muy bien, impecable. Hay que seguir así. Gente, termina el primer tiempo. Vamos con el segundo a seguir así. Vamos a Argentina. Vamos, Fideo. Vamos, Fideo. ¡Bien, taglia! ¡Bien, taglia! ¡Qué golazo, Julián! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Qué joder, puta lo que sacó! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Buena, Julián! ¡Buena, Fideo! ¡Sí! ¡Leo! ¡Ay, no! ¡Qué lástima, boludo! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, chabón! ¡Corner fue, eh! ¡Fue corner, eh! Sí, sí, le rebota rápido, creo. ¡Huli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Dale! ¡A Criter! ¡Peral! No, no, fue, no. ¡Ay, boludo! Se me bajó la presión cuando vi la pelota por ahí, boludo. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! No, no, ¿quién ha sabido que iba a pasar esto? Que se iban a empezar a venir, obvio. ¿Me estás agrando la nariz, boludo? ¿Eh? ¿Me estás agrando la nariz? ¿No? Acá. Ah, sí. Ah, mirá cuando me ven a sembrar la nariz, boludo. Ah, bueno. Ah, sí. Loca. Ah, la puta madre. Ah, bueno, dale. ¡Durísimo! Sí, sí, ojo. ¿Me llevas manchando esta remera? ¡Oh, Dios mío! Sí, boludo. ¡Uh! El hijo creer. ¿Dónde sacaste esa frase, boludo? Ah, el hijo creer es conocida. Es como el anulo mufo. ¿Dónde sacaste esa frase? El hijo creer es por ejemplo cuando se dan coincidencias con él. Dejate. Canadá en el 86 clasificó al Mundial. ¡Ah, bien! Bien, menos mal. Canadá en el 86 clasificó al Mundial. El nivel inteo clasificó de vuelta. El hijo creer. Mirá, por ejemplo. La misma boludo. No, pará, pará. Por ejemplo, esta te va a gustar a vos. Top Gun. La primera película, furor en las taquillas, salió en el 86. La segunda... El hijo creer en 86. Top Gun salió en el 86. Sí. Segunda Top Gun, salió en el 2022, furor en las taquillas. El hijo creer. El hijo creer. Claro, son coincidencias. Igual hay un montón, me las estoy olvidando, pero hay un montón. Reventar, reventar. No, boludo, tengo que haber reventado. No, no. Penal. Sí, fue. La puta que me parió. Boludo, la tenía que haber reventado antes. Porque sabés que te come. No, aparte cobraba la fina de Messi para cobrar esta. Obvio que la iba a cobrar. Fuera, 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 fuera. Ay, voy a decir que no está acá. Pensé que no está acá. Bueno, ahora va a sufrir. Qué mal hecho, boludo. Siempre sufriendo, re injusto, boludo. La toco, la toco, la toco, boludo. Qué mala leche. No. No, no, no. No te puedo creer. La concha de la madre. Pero no te lo puedo creer, boludo. En un abrir y cerrar de ojos. Se empatan el partido. La puta madre que los parió. No te lo puedo creer. Dejame hinchar la bola. Vos fíjate. Ahora, ¿cuántas veces llegaron? Es increíble. Es increíble. Eso no me queda el fútbol. Va, 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 va. No pasa nada. Dale, dale, dale. Vamos, boludo. La punta de que los parió. Vamos, vamos, vamos. Vamos, por favor. Saquemos. Saquemos, por Dios. Saquemos. Ay, menos mal. Menos mal. Menos mal. No. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Nada. Saquemos. Vamos, Dibu. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Leo, esperá. Leo, esperá. Leo, esperá. Leo. Mira vos, qué culo. Mira vos. Mira vos. Leo. La punta de que los parió. Y bueno. Vamos, ¿qué pasa ahora? Muera. Dale, toro. No. Mira vos, qué ojete. Mira, iba adentro. Iba adentro, está, boludo. Iba adentro. Qué horro. Qué horro, ¿qué tienen estos franceses, boludo? Qué ojete. Qué horro, boludo. Qué ojete que tienen, boludo. Qué ojete que tienen, boludo. Qué ojete que tienen. La punta de que los parió. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Toro. Dale. El pechón. Fechón. El pechón. ¡Gol! ¡Gol! Vamos, carajo. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! Vamos, carajo. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos, carajo! Vamos viejo, vamos Está gritado, está gritado Adentro, está re adentro La puta que te parió Vamos carajo Vamos la puta madre Vamos la puta madre, vamos Vamos Leo, la puta madre, merecidísimo viejo Merecidísimo Vamos, dos veces llegaron Dos veces llegaron Yo pensé que le habías sacado a la línea No, 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 yo lo que tenía miedo es que haya curado a Bogsai A ganarlo, por favor, viejo a ganarlo La puta que le parió a ganarlo, por favor Sacala a la mierda, sacala a la mierda Por Dios Arriba, 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 arriba No, no, no No, no La puta que te parió Dibu, por favor, Dibu, por favor La puta que te parió No lo puedo creer, no puede ser No puede ser Por favor, Dibu, fuera, fuera Dibu El orto que tiene, boludo El orto que tiene, boludo Que ojete, viejo Que ojete, viejo Que ojete, viejo Estás a pinchar la pelota Que ojete, viejo Injusto, boludo Injustísimo La puta que lo parió La puta que lo parió Que injusto, chabón Que injusto, boludo Que injusto Chupame la pisa, papé ¿Qué te haces? Por favor, selección Por favor, un milagro Por favor, selección Un milagro Un milagro El Diego, alguien Sacala La vía de La puta que te parió Ay, pobre Niño es malo, boludo Pensé que entraba al ángulo, boludo Pensé que entraba al ángulo Te lo juro Dibu No, no, no Sacala, sacala Sacala, sacala Sacala Dale que nos queda una Dale, rápido, ya Toda, toda Toda No, solo, cabezo Lo que acaba de sacar este tipo Por Dios, está enfermo Jesucristo, Jesucristo No No, no Bien Bien Tomá, hijo de puta Termino Agusta, mendi lo que acaba de sacar Por Dios No, no Las pelotas que sacó Lo de Dibu Lo de Dibu no tiene nombre Vamos, Dibu Por favor, Dibu Al mismo Al mismo lado Ay, qué lástima Por Dios ¡Gol! Gol ¿Voy tengo la peró? Sí Pensé que se la sacaba No Cuando Fue despacito Sí Se me bajó la presión ¿Tengo la peró? Sí Sí, 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 sí Vamos Leo, carajo Vamos Leo ¡Fuera, fuera! ¡Afuera! ¡Dibu! ¡Dibu! ¡Vamos, carajo! ¡Dibu! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo, Dibu! ¡Vamos, carajo, Dibu! ¡Vamos, carajo, Dibu! ¡Vamos! ¡Dibu, bien! Vamos, Dibu Vamos, Dibu Vamos, Dibu ¡Gol! 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 Dios mío, si se queda parado Sí Sí ¡Vamos, Pablo, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Estuvo a dos centímetros, boludo. Estuvo a dos centímetros. Fuera, fuera, fuera. ¿Qué es una cara de miedo? ¡Vamos, Dibu, carajo! ¡Vamos, Dibu! ¡Fuera, afuera! ¡Afuera la tirás! ¿La tirás afuera? ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Lo dijiste! ¡Lo dijiste! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo dijiste! ¡Vamos! ¡Lo dijiste! ¡Lo dijiste! ¡Estabas cagado! ¡Vamos! ¡Te dije que estaba cagado! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos, Paredes! ¡Vamos, Paredes! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¿Ya ganamos, no? ¡No, no, no! ¡Falta! ¡O falta! ¡Para! ¡Me perdí, boludo! ¡No, no, no! ¡Van tres! ¡Tres a uno! ¡Metí en papel! ¡Estoy re perdido! ¡Paredes! ¡Se ataja ahora! ¡Se ataja ahora! ¡Estoy re perdido, perdón! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Dale! ¡Ay! ¡Se reventó el arco! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿Quién dice que pate ahora? ¡Ay, qué lástima! ¿Cuidá? ¡No, sí! ¡Ah, sí! ¡Lo sacó! ¡Perdón! ¡Estoy mal! ¡Montiel! ¡No! ¡Sí! ¡Montiel, sí! ¡Oh, perdón! ¡Tengo un... ¡Por favor, te lo pida, Montiel! ¡Por favor, te lo pida, Montiel! ¡Gol! 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 ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Campeones, viejo! ¡Vamos! ¡Campeones, viejo! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos, carajo! ¡No puedo creer, boludo! ¡Campeones del mundo, boludo! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo, viejo! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Sí, Leo, sí! ¡Sí, Leo, sí! ¡Merecidísimo, viejo! ¡Vamos, carretina, la concha de su madre! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Ah, mierda! Tengo cosas, se me sale el corazón para afuera. ¡Vamos, campeones, boludo! ¡Vamos, carretina, la concha de su madre! ¡Vamos, papá! ¿Entendés eso? ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, hijo, carretina! ¡Campeones del mundo, campeones del mundo! ¡Qué bien el arquero! ¡Qué hermoso! ¡Qué bien el arquero! ¡Qué bien el arquero! ¡Qué bien el arquero! ¡Por Dios! ¡La pelota que sacó el tiempo de descuento y después los penales! ¡Y lo llevo juntos, papá! ¡Es hermoso esto! ¡Boludo, es hermoso! ¡Sí, increíble! ¡Porque vos ya lo habías visto, papá! ¡Sí! ¡Pero yo verle con vos es impagable, boludo! ¡Es una cosa más hermosa que me pasó! ¡Aparte lo merecimos, boludo! ¡Lo merecimos, lo cagamos a malo en todo el partido, hijo de mil putas! ¡Hala! ¡Es increíble, increíble que tengamos que sufrir tanto! Pero bueno, tiene otra... otro sabor. ¿Tiene otro sabor? ¡Sí! ¡Qué hermoso, boludo! ¡Qué hermoso! ¡Por fin! ¡El fútbol premio balizó mejor las cosas! ¡Vamos, viejo! ¡La puta madre! ¡Vamos! Bueno, gente... Nada... Ahora... No sé qué vamos a hacer... Pero somos capaces del mundo, hijo... Es... No puedo violar, no puedo violar... ¡Hay golo, hay golo! ¡Aparte se me puso un montón de... ¡Sí! ¡De cojo, papá! Desde que arrancamos un mundial... No, no, pero aparte... Vos fijate que el partido controlado... 70 minutos con un baile terrible... Esas putas... Las putas cosas que tiene el fútbol... Un penal... Porque fue penal... Pero vos fijate, se equivocó una sola vez, penal... Nos mete en el segundo... Y vos fijate, tuvimos que ir a un suplementario... Donde nos ponemos de vuelta la ventaja... Y pensamos que lo liquidamos... Y vos fijate, también de vuelta... Las cosas que tiene el fútbol... Pero te da estas cosas que son inajudables, hermano... Exacto... Esa alegría, no te da muy pocas cosas, te la da... Y una de estas es el fútbol... Leo... Se dice que el corazón para afuera... Que es el cálculo... ¿Sí? Bien... Bien... Merecidísimo el premio... Merecidísimo el premio... Bien... Leo... Merecidísimo... ¡Vamos, Messi! Merecidísimo, Leo... ¡Qué grande! ¡Qué merecido! ¡Qué merecido! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡CAMPEONO, viejo! Bueno gente, nada... ahora vamos a ver el video para que les diga algo que les diga nada felices si no hermoso si la verdad que puede haber el partido como se vio de estar 2 a 0 tranquilo esperando que termine por dios y que al final que nos pusieron nos puso en juego a ellos y se empataron ahí y llevaron dos veces metiendo goles fuimos al suplementario pensamos que con el gol que lo habíamos hecho ya estaba otra vez a remarla y después la que sacó el dibu ahí sobre el final si lo hubiésemos perdido no tenían ganas de mirar más fútbol pero bueno si fue los penales ya era la suerte si, si, si así que sueños cumplidos si, totalmente el menino y el 86 lo vi con mi papá ahora se tocaba yo conmigo muchas gracias hermoso hermoso boludo hermoso de verdad listo nada más lo vi lo vimos camisando vamos falta el logo falta el logo ojalá bueno venga la vuelta del video vamos a Argentina bueno gente así termina el video de hoy espero que les haya gustado mucho me pongo acá para hablar como no hice nunca o al menos no hago desde hace mucho tiempo porque se termina un año en el canal más allá de que después que al revuecer se termina un año en el canal que es hermoso se termina un mundial hermoso se termina un video y se termina no ahora pero se ha terminado un día de mi vida al cual no me voy a olvidar nunca como primero quiero agradecerle a ustedes quiero agradecerle a Nico a Bauti a Eric y a Gaby bueno y obviamente a mi papá que son todos los que vinieron a ver del mundial fue un mundial que literalmente todos los partidos yo lo vi con una persona distinta lo viví con Bauti y con Gaby lo viví con Eric lo viví con Nico y con Bauti lo viví solo lo viví con mi abuela también le agradezco les agradezco mucho por eso viví un mundial que no voy a olvidar en mi vida y lo que pasó hoy no tiene sentido alguno siempre me imaginé con más allá de con el logo campeón con Argentina campeona pero nunca me imaginé que iba a pasar así que iba a pensar todo esto todo lo que pasó hoy es un video en el cual voy a tener 30 o 40 o 50 años y no voy a olvidar en mi vida y en los 50 años voy a mirar este video voy a tener uno de los recuerdos más lindos de mi vida seguro quiero agradecerles en serio por todo este camino por bancar porque hicimos cosas nuevas que no habíamos hecho antes como traer tanta gente al canal como yo ver solo el partido y y y y bancaron y todo y también quiero agradecerle a mi papá porque bueno nada también se la reabancó me mandé muchas cagadas con él y sin embargo él reaccionó a los partidos conmigo sin ningún problema y vivimos hoy con mi papá y vivimos un día que que no pensamos vivir nunca al menos yo y para mí es una alegría terrible en serio no les puedo explicar lo que siento y y y el hecho de que de que también haya quedado grabado también no tiene no tiene sentido alguno quiero agradecerle gente y más allá de eso por el año un año hermoso lo que me hicieron vivir a mí en lo personal y en lo lo que tiene que ver respecto a YouTube es sin dudas de los mejores años este así que hay que agradecerles agradecerles obviamente agradecerle a la selección agradecerles a todas las personas que nombré agradecerles y gracias selección gracias jugadores por por tanto lo que me hicieron vivir hoy a mí y que lo haya vivido con mi papá no me lo voy a olvidar en mi vida eh gente se termina el video agradecerles de vuelta en serio agradecerle a mi papá y agradecerle a la selección porque hoy es un día que no me lo voy a olvidar en mi vida este así que eso gente muchísimas gracias en serio muchísimas gracias y nos vemos con el Rewind es de los mejores videos del año el Rewind con este para mí es el mejor video o sea este para mí es el mejor video del año y el Rewind es el otro mejor video del año gente gracias eternas por todo lo que me están haciendo vivir de 2019 hasta ahora y lo que nos queda vivir eh gente Triper MFS va a ser hasta que yo me muera y este canal va a seguir hasta que yo me muera así que gracias por todas las ideas que me están haciendo vivir y por todas las que nos faltan gente nos vemos en el próximo video vamos Argentina vamos gimnasia chau chau amén 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 a amén Gracias por ver el video.